En este mismo lugar, agradecer el permiso a solicitud de nuestro equipo de trabajo del municipio, en la persona de Diego Carvallo, que coordinó todas las actividades con el concejal Cristian Cornejo. Y bueno, agradecido de quienes vienen a comprar el pescado de la economía social y solidaria, una vez más en Villa del Rosario. Previo, anunciamos, aprovechamos esta nota para anunciarles que vuelve el 11 de septiembre, también con gas social, con la garrafa social. Eso como para ilustrar un poco el crecimiento de la actividad a partir de la demanda del pueblo de Villa del Rosario. ¿Cómo ha sido la respuesta en el día de hoy? Hoy, bien, muy positiva, a pesar del día, el viento, el domingo. Queremos agradecer a cada uno de los que ha venido y que está reflejado en el Facebook, en la página. También en un agradecimiento personal por apostar a la economía solidaria de cada vecino y vecina de Villa del Rosario. Bueno, hablando de lo que es la economía de cada localidad, bueno, llegando a la ciudad de Villa del Rosario, ¿con qué propuestas llegaron hoy y qué es lo que tenían disponible para la venta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, primero en lugar, agradecer acá el trabajo del municipio, como dijo él, de Nair, de acá del señor. Muy agradecido por el seguimiento, como siempre. Y, bueno, contamos con unos productos bastante económicos, con precios cuidados, que queda accesible a toda la gente. Tenemos promociones, por ahí no son los productos que más se llevan, pero hay promociones que se están trabajando. ¿Con qué productos puntualmente vinieron? Traemos filé de merluza, por ejemplo, 480 pesos el kilo. Tenemos una promoción de merluza, 2 kilos por 400 pesos, una merluza entera. De ahí tenemos medallones de merluza, el kilo te sale entre 150 pesos, tubo de calamar, pollo de mar, corvinas enteras para la parrilla. Tenemos una variedad bastante importante en el camión. Sin duda que la merluza debe haber sido la que más salió, ¿no? Fue bastante entre merluza y rabas, cacuelas de marisco, se llevó, fue variada la venta, fueron variadas. Bueno, esta situación se viene presentando que la gente aproveche esta oportunidad, usted tiene la posibilidad de viajar, ¿se da siempre de la misma manera? ¿La gente concurre, aprovecha? Sí, la verdad que sí, siempre llegás y te están esperando, o sea que están bien informados. Indudablemente los precios les sirven porque se nota que vienen a buscar los productos. Bueno, Cristian, esto del hecho de los precios cuidados y obviamente de que la gente pueda acceder a estos productos, ¿qué beneficioso es para la comunidad? Es muy beneficioso, ayuda a la economía de la casa, mayormente de la gente que hoy está sufriendo por la pandemia y no puede trabajar todos los días como lo hacía antes. Hay gente aislada en Villa del Rosario y ayudan a estos, los precios populares. Bueno, la gente se llegó, aprovechó y bueno, seguramente para disfrutar con la familia y como vos lo decías, un gran apoyo lo que es la economía de cada uno de los hogares. Hoy se llegó, a pesar del clima, se llegó la gente llevándose compras de 7.000, 8.000 pesos hasta la compra de 350 pesos de los medallones o la merluza de 400 pesos. Bueno, es decir, la gente aprovechó realmente. Aprovechó la llegada del pescado para todos. El próximo 11 de septiembre va a ser este mismo lugar elegido para desarrollar esta actividad. Digamos que el secretario de gobierno, Diego Carvalho, nos permitió acá y espero que nos acompañe en esa fecha para hacerlo también ya que la gente se ha acostumbrado a venir. Bueno, Cristian, esto obviamente es una coordinación de lo que es el partido en sí. Bueno, como concejal, ¿cómo venís trabajando? ¿Lo que es la unidad básica? ¿Cómo vienen ustedes atendiendo al ciudadano? Venimos atendiendo al ciudadano, ya sea en el partido, los días sábados de 10 y media a 12 y media, después los días de semana en la oficina de Cultura de Trabajo en Corrientes 677, por la mañana y por la tarde, de 18 y 30, por ejemplo, a 20 horas. Estoy yo los lunes, los miércoles y los jueves, porque el martes cumplo con el consejo y el viernes estoy en algunas capacitaciones que estamos haciendo para poder ayudar a Villa de Rosario. Bueno, desde lo que es el consejo, ¿sí han presentado algunos proyectos por parte de tu banca? Sí, estamos trabajando en los proyectos, estamos trabajando en los proyectos, se van a presentar muy pronto, sí. Hoy estamos acompañando mucho y controlando los proyectos del oficialismo, sí. Ayudando a los vecinos en los reclamos, hay varios reclamos que hemos hecho hacia el municipio, de parte de un vecino, de parte de un grupo de vecinos, y han sido respondidos y están satisfechos los vecinos.